Amigos suscríbete a nuestro canal para estar bien informado de nuestra América. Empieza a hacerse costumbre que el América no empiece de buena forma los torneos de Liga MX. En el clausura 2023 ya se jugaron dos fechas y las Águilas apenas han logrado conseguir dos empates, Querétaro y Toluca. Ante esto, Fernando Ortiz empieza a peligrar domo director técnico. Cabe aclarar que por parte de la directiva existe un apoyo total hacia el Tano. Hay un proyecto a corto y largo plazo, pero los resultados una vez más no acompañan al estratega argentino. Por dicha situación, en redes sociales varios aficionados empezaron a colgar mensaje e imágenes del entrenador que debería ocupar el puesto de Ortiz ante una eventual salida. Antonio Turco Mohamed dejó una huella enorme en el nido de Coapa, pese a que solo estuvo un año como director técnico. Logró sacar campeón al equipo en el Apertura 2014 con un plantel discreto, pero motivado al 100%. Algunos americanistas colgaron fotos y dejaron claro que si el Tano Ortiz llega a irse por mal desempeño, su sustituto debería ser Mohamed, ya que además de su calidad actualmente se encuentra sin trabajo. Donde está el turco Mohamed, si el América no mejora con el Tano, hay un solo nombre para sustituirlo, Antonio Mohamed, el hizo campeón al equipo con un plantel mediano. Tano ya va en su tercer torneo, y ni siquiera se sabe a qué juega. Regístrate para no perderte nada de nuestra América, hasta la próxima noticia.